Hola a todos, mi nombre es Ismar Cedeño y yo Ariel y esto es Hablemos de Música con Bless Music y Matrix Discomóvil y queremos compartir con ustedes un poco sobre la historia de la música, específicamente la música de la prehistoria. Pero antes que nada no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestro contenido. Y también pueden seguirnos en nuestros instagrams personales como arroba si cielos ángeles y arroba ario piso oficial. También queremos enviarles un saludo a nuestros patrocinantes oficiales arroba pulido fotografía que captamos cada detalle y a las tiendas de accesorios arroba anat pisocreaciones y arroba idishop. Para remontarnos al origen de la música hay que retroceder más de 50 mil años en la antigüedad con el nacimiento mismo de la humanidad. La música prehistórica se realizaba solo con la voz y percusión corporal. Al principio no existen instrumentos. Se infiere que la música nace en un periodo similar al de la aparición del lenguaje, con las primeras infracciones en la voz, es decir, esos simples crámenes de tono. El cambio en la altura musical en el lenguaje produce un canto, además de la emotividad que estos hombres homínidos utilizaban al expresarse. Así que es probable que los orígenes aparecieran de esta manera. Podría decirse que la música nace al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. Se demostró la gran relación que había entre la música y el hombre primitivo. La música se encuentra presente en sus rituales de caza, fúnebres, de guerra, apareamiento y en sus celebraciones en la cual danzaban alrededor del fuego. En interpretaciones más tradicionales, esta música se la asocia con propiedades mágicas o místicas. Para el hombre primitivo existían dos señales que evidenciaban la relación entre la vida y la muerte, que son el movimiento y el sonido. En el arte primitivo, las danzas y el canto simbolizaban la vida, mientras que la quietud y el silencio la muerden. Esta música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Estas manifestaciones musicales trataban de exteriorizar lo que sentían a través del sonido, con el fin de distinguirla del habla utilizado para comunicarse con otros seres. A medida que fue evolucionando, el hombre primitivo aprendió a crear sonidos con objetos rudimentarios, como tronco, conchas y huesos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en... 1. Idiófonos. Aquellos que producen sonido por medio de la materia con que están construidos. Son instrumentos de percusión, por ejemplo, un hueso contra piedra. 2. Membranófonos. Instrumentos como tambores, realizados con una membrana tirante sobre algo que funcionara como caja de resonancia, que podría ser la nuez de un coco o un recipiente cualquiera. 3. Cordófonos. Aquellos que utilizan cuerdas, como el arco musical y el arpa. 4. Aerófonos. El sonido surgiría en ellos por medio de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos es la flauta, en un principio construida con huesos con agujeros. Según los rastros arqueológicos, algunos de los instrumentos compadecen hace 40.000 años con la aparición del Homo sapiens sapiens en el Paleolítico. Entre estos hallazgos del Paleolítico se encuentran las zonadas de cocha, las bramaderas de hueso, los cibatos y las flautas. En el Cromanyom se pueden encontrar un gran número de conchas usadas como herramientas de sonidos. Las flautas eran realizadas con hueso, como estas realizadas con el hueso de un pájaro o estas realizadas con el hueso de un oso joven. En fin, la música ha estado presente desde los arbores de la humanidad, debe ser por eso que la tenemos tan dentro de nosotros. Ha estado antes que podamos decir una palabra desarrollándose con nosotros. Y eso que estamos hablando de la música desde el inicio de la antigüedad, ya que desde nuestra opinión, la música nace junto al nacimiento del universo, ya que desde los planetas, átomos hasta el mismo universo, funcionan en su propia y magnífica frecuencia. Creando así una gran sinfonía, en la cual todos somos parte. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, compartirlo y darle like. Y si deseas aportar más información, por favor, déjalo en la caja de comentarios. Será un placer leerlos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay!